Tal como te lo anticipé días atrás, íbamos a estar presentes en muchísimas cooperativas. En defensa de la tarifa y de los servicios, lo sigan prestando las cooperativas en el interior de nuestra provincia. ¿Cuál es el principal reclamo? El principal reclamo es que ha habido una serie de aumentos desmedidos por parte de... o no adecuados a los salarios, a la gente, a los gastos de la gente fundamentalmente. Tarifas que no pueden enfrentar los vecinos de las localidades y una fuerte asimetría entre las tarifas del interior y las tarifas del resto del país. ¿Confían en que el gobierno revé estas medidas? ¿De que haya algún planteo de alguna reconversión, algún cambio contundente que realmente impacte y sea considerable? Esperemos que sí, que rápidamente se tenga en cuenta esta protesta del interior de la provincia y que los diferentes responsables o actores en la conformación de la tarifa encuentren una forma más adecuada de quitar los subsidios que es lo que se ha hecho.